¿Va a haber limitaciones a la prensa o algo así en la manifestación? No, hay un artículo que tiene que ver, que está sacado de todos los protocolos del mundo, que tiene que ver con que en el momento en el que hay una situación, por ejemplo, si hay un piquete en la Panamericana, en el momento en que hay una situación en el que la gendarmería o la fuerza que sea, o la policía federal, vaya a levantar el piquete, que la prensa no quede al medio, simplemente eso. Ahora, la prensa tiene que quedar en un costado, porque si no va a quedar en el medio de la manifestación. Lo único que hay un cierto momento que si se decide que un piquete se va a desactivar, porque no se quiere tener, por ejemplo, la Panamericana cortada, en ese momento la prensa no puede quedar como el jamón del sándwich. La verdad que nos parece que es una brutalidad darle una navaja a un mono, es decir, permitir que las fuerzas represivas, la misma que con esta ola que ya viene desde hace un tiempo, acaban de reprimir una murga con chicos, permitirles que hagan lo que quieran, porque sin orden judicial, con armas de fuego encima, pueden ir a desalojar y tienen la orden de desalojar en cinco minutos, es decir, quiere decir que va a ser una brutalidad que puede provocar muertos. Encima, el protocolo plantea también que la prensa va a estar en un corralito. ¿Por qué va a estar en un corralito? No es para proteger al periodista, es porque no quieren que vean lo que van a hacer. Y acá, gracias a la prensa, se descubrió que Costec y Santillán, por ejemplo, lo habían asesinado y no era la versión oficial que decía que era un enfrentamiento. Lo único que hay un cierto momento que si se decide que un piquete se va a desactivar porque no se quiere tener, por ejemplo, la Panamericana cortada, en ese momento la prensa no puede quedar como el jamón del sándwich. No es para proteger al periodista, es porque no quieren que vean lo que van a hacer. Y acá, gracias a la prensa, se descubrió que Costec y Santillán, por ejemplo, lo habían asesinado y no era la versión oficial que decía que era un enfrentamiento. Es decir, están haciendo una brutalidad.